¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Llego ya la época que hace frío A mí me gusta mucho arreglarme, a mí me gusta mucho ir monita y tal O sea, bien vestida y tal Pero es que para estar en casa grabando, o sea, soy súper natural Llevo sudaderas, eh, mira esta de intensa, sin ser ella nada de eso Llevo jerseys gordos y demás Pero... ¡Ay! ¿Por qué no se enfoca? Vale, ya está Pero eso, que como que... Para grabar me apetece estar cómoda, ¿vale? Yo me pondría así una blusa, un tal, un cual Pero no, no me apetece estar chupando frío Y pues eso, no me apetece estar siendo yo Vale Hoy vamos a hablar de algo de... Mercadona, mercadona ¿Por qué? Porque... Quien me conozca sabe que cuando voy a mercadona siempre, siempre, siempre Paso por la sección de maquillaje, tal, cual Y miro las novedades, ¿vale? Y me ha gustado mucho, muchísimo la nueva colección de Navidad, ¿vale? Eclam, creo que se llama Y he cogido dos productos Yance Vale, ¿qué tiene que...? Que he cogido, pues una paleta de rostro y un iluminador facial ¿Vale? ¿Por qué he cogido esto? Por eso es lo que más me ha gustado También había una paleta de ojos que... Es que las paletas de ojos no las uso O sea, yo siempre llevo los ojos así Si acaso le pongo un eyeliner un poco más marcado, un poco más tal Pues... pues cómodo O un eyeliner, que se yo, un poco... Con brilli brilli o algo así ¿Vale? Pero, pues eso No me... ya sombras como que... No me llaman ya Vale, y esto os voy a decir Yo entré en mi mercadona Y le vi... Y dice así Y dice, jo, qué bonito Vale que tiene un poco de... Lo vais a ver un poco de shimmer, ¿vale? Pero es muy bonito Me parece que queda espectacular Y no había Pero hace poco fui con unos amigos a hacer una compra A mercadona Y... Sí, había Y entonces cogí las dos cositas Dije, tal Por favor, el packaging Hola, mercadona ¿Qué pasa con tu rollo? O sea, hola Es súper bonito Vale, aquí pone Highlighter Fluido facial Iluminador Dermatológicamente Y oftalmológicamente testado Ok Y diréis, Sonia Si tiene un poco de shimmer con lo que tú eres ¿Por qué te lo has comprado? Porque estoy en tratamiento dermatológico Y me noto la piel Hiper mega ultra apagada Súper apagada O sea... Es que verdad, no sabéis Lo rara que tengo la piel No me noto... No me noto yo de mi piel Entonces dije Esto puede solucionarnos La vidita Vale, como vemos Tiene un color así Color salmón Un color carne Champagne Y es que me parece No me digáis que Me parece muy bonito O sea, muy de Hola, ¿qué tal? Muy reflectante Muy reflectante Y pues me pareció Brutal ¿Vas visto lo aquí? No tiene parte... Glitter no tiene Vale A ver si se puede apreciar bien No tiene... Voy a enseñaroslo con la Cámara del móvil Que siempre se ve como mejor Partícula Súper fina O sea... No sé Tampoco me parece Mirad el dedo Con el que lo he esparcido ¿Vale? Tampoco me parece Que tenga Una partícula Supervisible ¿Sabes? No sé Lo voy a comparar Con uno de los Iluminadores líquidos Que más me gusta Que es el de... El de... El de Saigu A ver qué pasa Vale, uno de los Iluminadores líquidos Que más me gusta Voy a quitarme el resto Ay, que se me va Voy a quitarme Lo que he echado aquí ¿Vale? Y... Uno de los iluminadores Líquidos que más me gusta Es el de Saigu Es el tono Nude ¿Vale? Y es así Creo que os lo he enseñado Más veces en más vídeos Ahí lo tenemos Y... Ahí... Lo reflectante que es Vale Y ahora vamos con el de Mercadona Vale Vale Es más fluido Vale Es más como Más liquidito Pero El efecto Vamos a ver Que se asiente Un poco en la piel Porque ahora está Como muy No sé Obviamente El de Mercadona Es como más líquido ¿Vale? Pero vamos a parcerlos bien Voy a parcer bien El de Saigu Y voy a parcer bien El de Mercadona No sé Casi que me parece Que tiene más partícula El de El de Saigu Que el de Mercadona A mí el de Mercadona Me parece espectacular Bueno voy a dejar que se Asienten así un poco Saigu Mercadona Mercadona Saigu Mercadona O sea Hola No sé Qué deciros La verdad Pero bueno Vamos a Manos a la obra Vamos ya Manos a la obra Y vamos a probarlo En piel ¿Vale? Vale lo que quiero es En mitad del rostro Usarlo como primer Y en mitad del rostro Usarlo como iluminador Y ya ¿Vale? Bueno quien dice Primer Dice Debajo de la base ¿Vale? Pero no todo el rostro Obviously O sí Venga Sí Lo voy a juntar con la base ¿Vale? Voy a ponerlo aquí Me lo voy a aplicar Por todo el rostro Ella Es que A mí me gusta Aquí tengo algo No sé Vale a mí Miremos un lado Y miremos otro Mate Luminoso Vale ahora sí que veo Algo de partícula Pero nada Súper súper fina No sé Es un iluminador O sea Es difícil En otro iluminador Es que no tengan partícula Lo tengo que hacer así Con la base de salgo ¿Vale? Porque He acabado con su existencia Ya Tengo el repuesto No os preocupéis No os preocupéis Así Que 1970J O sea Hija, no sé, a mí me gusta. Con la base encima pues no veo tanta partícula, la verdad, y no sé, me parece guay. Si lo digo, vale, ahora aquí pues la base tan normal, así queda. La base que sale obviamente pues es esta. Vale, es que no tiene nada que ver. Mirad, la luz de este lado, la base es jugosita, ¿vale? O sea, la base es hidratante, pero la luminosidad de este lado y la luminosidad de este otro. Hola. Venga, ahora vamos, rollo iluminador. Me encanta. Me caso con este producto, o sea, ¿por qué es de edición limitada? Pues no, no dudo en coger otro. Os voy a decir los precios, ya se me olvida. Vale, esto cuesta 7 euros, ¿vale? Y la paleta cuesta 6,50, acabo de ver. Es que no lo pone muy claro esta persona aquí. 6,50 la de ojos. Ve. Es bonita, ¿eh? Pero ya os digo que yo no... 6,50... Vale, perfecto. 6,50 y 7 euros, ¿vale? Yo por 7 euros que esto te deje... Pues no sé, luego os voy a enseñar a ver si pensáis que tiene glitter o no tiene glitter, pero a mí. Vale, tengo aquí el rojo, no sé de qué. Pero... Jolín, no sé. ¿Qué os parece? ¿A la luz? ¿A la luz artificial? A mí me gusta. Estoy muy contenta con este producto, de verdad lo digo. Entonces, me he dado como iluminador ahí. Y ahora vamos a ver la paleta de rostro que nos la han enseñado. El pagueño me parece súper bonito, súper festivo, súper... Muy guay. Y la paleta, la verdad, que tiene un poquito de todo, ¿vale? Tiene un colorete, así como muy bonito. Contorno, bien. Bronceador, muy bien. Un iluminador. Y esto... Esto parece que es como polvos para sellar. Vamos a ver lo que pone aquí. Paleta de rostro contiene un polvo de rostro. Polvo de rostro, ¿cuál es un polvo de rostro? Ah, el iluminador lo llama un polvo de rostro. Bien. Un bronceador. Ah, pero es que vienen iluminados. Uno, dos, tres, cuatro... Vale, perfecto. No, que tiene un polvo de rostro, un bronceador, un iluminador y un colorete. Vale. El polvo de rostro será para sellar. Que es este, vamos a ver cómo es. Que tiene una florecilla aquí. Vale, voy a tocarlo. Es un polvo bastante, bastante fino, bastante guay. Pues fija, para sellar me parece maravilloso porque tienes una paleta y tienes de todo. O sea, tienes el contorno, el bronceador y el iluminador. Vamos a probarlo todo. Se lo debo. El bronceador no sé por qué me da que es un poco naranjita. No lo sé. A ver. Un poco colgado. Es muy fino. No sé. Voy a dar un poco... Es que el bronceador me da un poco de miedo, pero bueno, vamos allá. Suelta bastante polvito, ¿vale? Aquí no me hagáis caso porque tengo un grano o algo. Bueno. Yo no sé. Bien. Un polvo fino. Bien. Bien. Pigmenta bastante, ¿vale? Me parece guay. O sea... Hostias. Por 6,50. ¿Qué más queremos? Es que no sé qué más queremos en la vida. No sé qué más queremos en la vida. Maravilloso. Espectacular. Momento colorete. Vamos allá. Tiene como algo de brillo. A ver. Es un color muy bonito. Bien. Bien, bien. Hija, no sé. Esta me parece un poco grande para colorete, pero bueno. Es que no tengo otra limpia. Bastante bien, ¿no? Iluminador. Vamos al momento highlighter. Al momento a todos nos gusta. Vamos allá. Hola. Hola a la reflectancia de esto. Ah. Va. Ahora es cuando sonido que se amina con lupa. Se me recuerda a uno de alta gama. Me gusta, me gusta. Vamos allá. Vale, pues como veis en este rostro, en este lado del rostro, no llevo iluminador y se me ve pues eso. Y aquí. Me encanta. Muy fancy. A ver. Vamos a coger. Retiramos. Y... Me puto flipa. O sea... Ideal para estas navidades. Ideal. ¿Qué tiene partícula? Pues vamos a verlo. A ver. ¿Qué opináis? Amigos y amigas. Igual tiene más partícula el de polvo que el líquido. Luz de la calle. Luz artificial. No sé qué decís vosotros, pero... A mí, un 10. Es más, yo este producto voy a comprar otro. Me ha gustado mucho. Me parece que queda bastante natural. O sea, mirad. Me gusta mucho. Yo he visto por ahí vídeos de... No tiene una partícula... A mí me parece una partícula exagerada. ¿Vale? Y eso que yo soy un poco maniática con eso. Pero creo que es shimmer. O sea, muy poquito. Todos los iluminadores tienen algo de shimmer. Si no es que es imposible que brille. ¿Vale? Mis 10 es Mercadona. Me gusta mucho esta nueva colección. A mí me salváis la vida porque tengo la piel súper apagada. Cuando digo súper apagada, es súper apagada. Y me gusta mucho el color. Me gusta. No sé. Es que parece que tengo otra cara. O sea, me veis al principio del vídeo y me veis ahora y dices... O sea, ¿qué te ha pasado? Makeup. Illumination. Pues nada. Eso ha sido todo. Espero que os guste. Si queréis que os haga otro vídeo con... Con otro tipo de maquillaje y estos productos, me lo decís. Pero para mí, mis 10 es Mercadona. Me ha gustado mucho esta colección. También tiene, creo que pinta labios. ¿Vale? Pero no me ha gustado. O sea, lo único que me ha gustado son estos dos productos. Así que nada. Son los que yo os aconsejo porque los he probado y me están gustando. La verdad. Otra vez. Mis 10 es Mercadona. Pues nada. Con mi cara así de maquillada, voy a grabar más vídeos porque necesito grabar y grabar y grabar y grabar y grabar. Así que nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.